Y después de eso, Dondra Rose, vamos a estar aquí con Plenty More, la música fue a la UNO. Hoy tenemos una invitación especial. ¡Guenos de Plenty, a UNO Noir! Tenemos una invitada muy especial esta tarde. Muchas personas ya han escuchado su música, la han disfrutado, y le queremos dar la bienvenida a Martina la Perigosa, acá en The Music. ¡Hey! Muchísimas gracias. No, gracias a ti, realmente es un placer poder contar con tu presencia, tu belleza en este espacio de programa de música. Y básicamente, pues, así como lo dijo Jazz, muchas personas han escuchado tu música o te han visto por las redes sociales, con tus contenidos, a mí me encantan. Pero bueno, queremos conocer un poquito de Martina la Perigosa aquí en The Music. Cuéntanos. Bueno, este... Yo soy cantante, primero que todo. Todo lo demás es que me goso mucho todo este rollo de las redes sociales. y por ahí estoy payaseando cada que puedo y compartiendo alegría, que creo yo que es la finalidad de esto, ¿no? Del entretenimiento como tal. Por ahí ando haciendo pinitos en la actuación, muchos proyectos este año, vienen cosas nuevas, retos. Así que bueno, nada, disfrutando de cada... de cada oportunidad que presenta la vida para hacer algo nuevo y aprendiendo. Bueno, Martina, ¿cómo estás? Pues, saluda a Sambo, uno de los presentadores también de aquí, de The Music, y pues, bienvenida una vez más. Y yo quiero preguntarte algo, Martina, ¿cómo pasas de ser, digamos, estuvimos mirando en tu perfil que pasas de ser corista de bandas de vallenato a ser ya tu propio headline o solista? Sí, bueno, un proceso como todo, ¿no? Todos tenemos un camino que recorrer. El mío comenzó desde muy chiquita al lado de mis hermanos. Mi hermana es Adriana Lucía, también cantante. Y mi hermano, Luis, es también músico, es percusionista. Entonces, yo nací en una casa rodeada de músicos, llena de música, y este fue mi primer y único sueño hasta ahora, hacer música. Entonces, bueno, yo pasé de ser corista de mi hermana Adriana Lucía a tener una pequeña banda con la que tocaba en algunos eventos especiales cuando vivía en Córdoba. Yo soy de El Carito Córdoba, un corregimiento del departamento de Córdoba. Y allí empecé a dar estupinitos en la música. Luego me fui a vivir a Bogotá, seguía de corista de mi hermana, pero empecé también a grabar coros para artistas vallenatos. El que se les ocurra a ustedes, ahí, por ahí grabé. Ahí estaba Martina. Así que, bueno, eso ha sido muy bonito de contar, porque luego, con el tiempo, pues nada, de las bendiciones que trae el esfuerzo que acarrea ser músico y hacer música y vivir de eso en Colombia, creo yo que ha sido poder tener amigos en la escena musical, como encontrarme luego ya con mi proyecto musical y que mucha gente me ha tendido la mano y me ha apoyado en mi proyecto homosexualista. Entonces, nada, todo tiene sentido, con el tiempo todo se va uniendo y uno dice, bueno, yo por qué estoy aquí en este momento, pero eso sirve de aprendizaje. Yo trabajé en bares, canté rock, trasnoché, me pagaban 20 lucas. Ha sido un camino, ahora me río, ha sido un camino bastante bonito de recorrer. Es un aprendizaje constante que no para, eso no para. Y bueno, contenta de poder recoger frutos de eso. Así es, lleno de mucha experiencia y luego, en algún momento, se lo transmitirás a otra persona que realmente eso es lo que siempre impacta pues la vida de las personas que están a tu alrededor. Sabemos mucho que compartes muchos contenidos en tus redes sociales y más que todo siempre tratas de resaltar lo que es tu cultura, de dónde vienes. Eso es muy importante cuando un artista refleja realmente que no es solamente esa escena musical, esa presentación, esa canción, sino esa historia que las otras personas quieren saber de ti. Y ese es el poder, el superpoder que tienen los artistas y que tienen esa acogida con su artista y con su fanaticada. Cuéntanos un poco de todo ese proceso, qué tal la aceptación, qué tal los comentarios, porque impacta positivamente en la sociedad y en tu comunidad. Bueno, ha sido muy bonito. Yo nací en un lugar muy pequeño, es un corregimiento en donde las oportunidades, como lo sabemos, son muy poquitas. Entonces, de alguna manera, eso hace mella en el espíritu de uno, como que buscas la manera, cuando tienes un sueño, apuestas por ese sueño. Yo tuve la fortuna de estar apoyada por mis papás, mi papá un lobo que creyó profundamente en sus tres hijos músicos, imagínate. Entonces, como que siento que eso estuvo a favor. Le agradezco mucho a mi padre, a mi hermana, a mi hermano, por esa inspiración. Y luego ya, al hacerse uno camino, creo que es fundamental seguir arraigado. Yo creo que de ahí viene todo. Yo creo que nosotros somos como los árboles pegados a la tierra y que necesitamos de esa tierra y necesitamos del agüita y necesitamos de la lluvia y del viento, del sol, de la luna, de todo lo que nos pueda dar vida. Entonces, ese árbol que soy yo, que somos todos, tiene que volver a la raíz en algún momento. Y para mí es como un ejercicio constante, ir a mi pueblo, acordarme de dónde vengo, recolectar más información, no perder la esencia, porque hay que ser agradecido. Yo no creo que uno nace porque sí en un lugar. Yo creo que todo tiene una razón de ser. Así que, nada, yo intento compartir ese amor por la tierra a través de mi música, a través de las cosas que hago, de cómo hablo, de las cosas que pienso. Y nada, simplemente permanecer lo más fiel posible a lo que yo soy. Y si eso llega a impactar y a inspirar a otras personas, pues, qué maravilla. Así es, Marti. Pues te hemos visto en las redes sociales que te encanta el café. Te he visto también acudir a bastante literatura, además del folclor colombiano, para expresar tus contenidos, para hacer cosas o cosas, así como tú lo dices, disfrutarte de las redes sociales, que para eso están. Pero el café ahora simboliza un sencillo, un lanzamiento en tu carrera musical. Cuéntanos de Cafecito para dos. Sí, Cafecito para dos es mi consentida del momento. Es una canción muy importante porque, pues, la canción es muy linda, es una canción de amor. Partió de la premisa o de la idea de que el café, como el amor, es para todo el mundo. Todo el mundo puede tener acceso, debería tener acceso a amar libremente. Así como el café, que termina siendo esa excusa para reunirse, para volver, para verse con alguien, para estar con la mamá, levantarse temprano. El café es como que siempre sinónimo de algo bonito alrededor. Entonces, Cafecito para dos era una canción que me debía, que le debía a mi corazón, que sabe a esa mujer caribe que yo soy. Y también cumplí un sueño y fue grabar el videoclip en el carito, mi pueblo. Me debía completamente, nunca lo había hecho. Así que ahí estoy en el patio de mi casa, con los chiquitos que vi crecer, con mis amigas de infancia, mi sobrino tocando el tambor. Hay mucho significado en este video porque eso, tiene la esencia de lo que yo soy. Y visualmente no tenía nada así. Entonces, como que fue una manera de agradecerle a mi gente, a la tierra, a todas esas pequeñas cosas que, estando de lejos, yo vivo hace 17 años en Bogotá, estando de lejos las ves mucho mejor. A veces estando tan cerquita uno no lo aprecia tanto. Entonces, como que esta distancia a mí me ha servido particularmente para valorar de dónde soy. Y eso es Cafecito para dos, un homenaje a eso. Importante, importante. Y Martina, nosotros también sabemos que tienes muchas variaciones en tus ritmos que tocas. Yo sé que tocas champeta, a veces pop, a veces rock. Pero, Cafecito para dos, ¿qué ritmo tienen? Es como que saliste de lo que vienes tocando a tocar un nuevo género. Sí, pues nos inspiramos en todos estos sonidos caribes y de la antilla. Y bueno, quisimos hacer un quizomba que terminó siendo un... Yo no sé, un revuelto, como termina siendo toda mi música. Eso me pasa por juntarme con gente más loca que yo. Entonces, como que tomar todos estos elementos y terminar haciendo, no sé. Yo no digo que haya algo nuevo. En este momento es muy difícil como que ofrecerle a alguien algo completamente nuevo porque somos el resultado de tantas influencias, de tantas cosas que hay ya. Como que todo está inventado. Pero qué maravilla poderse pasear por todos esos lugares y brindarle a la gente también sonidos diferentes, ¿no? Como que a veces esta saturación del mismo sonido, de las mismas canciones, las mismas letras, cansa. Cansa un poco particularmente, lo siento así. Así que quise hacer una canción un poco distinta. Y ahí nació Cafecito para dos. Eso habla mucho de la versatilidad que tienes como artista. Y por supuesto, nosotros acá en vivo queremos escuchar un poquito de Cafecito para dos. Claro que sí. Dice... No sé en qué momento, pero me endulzaste el alma. Los dos frente al mundo y yo salto, si tú saltas. No sabes lo que siento yo. Solo comerte feliz. Cafecito para dos. Historia sin fin. No sabes lo que siento yo. Solo comerte feliz. Cafecito para dos. Y volvernos loquitos. Ahora, y volvernos loquitos. Y volvernos los quitos de amor. Y volvernos los quitos. Would you be loved, would you be loved? ¡Ay, ay, ay! ¡Guau, guau, guau, guau! Así como cuando encendiste la cámara... ¡Corta, uno lo siente! Sí, así como encendiste la cámara y impactaste con la belleza, impactas con la voz, no hay nada más que decir, divina por dentro y por fuera, hermosa, no, 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 en serio que sí. Divina persona, Martí, muchísimas gracias a ti por haber participado en este programa de The Music, estamos supremamente satisfechos y contentos, además, pues, de tenerte aquí, como esa oferta folclórica nacional que existe en Colombia también. Sabemos que muchos niños, muchos adolescentes te siguen a lo largo de las redes sociales, no sé si quieras compartir un mensaje para ellos. Sí, claro que sí, y tiene que ver precisamente con no dejar de soñar, yo creo que son tiempos difíciles para todos, para grandes, para pequeños, nos cambió la vida en un abrir y cerrar de ojos, hemos pasado por situaciones difíciles, todos y todas, pero creo yo que hay que mantener el espíritu fuerte para seguir soñando, que solo somos dueños realmente de nuestros sueños y solo nosotros podemos cultivarlos, luchar por ellos, hacer que las cosas sucedan, nadie va a venir por ahí a sacarnos y ayudarnos y empujarnos, así que nada, mi consejo, mi mensaje con cariño es que no abandonen sus sueños, eso les pertenece solo a ustedes, así que para adelante, y eso, que van a venir mejores tiempos seguro. Así es, así es, muchas gracias Martina por sacar de tu espacio, compartir con nosotros acá en The Music, ya sabes que The Music es su casa y bienvenida siempre. For right now, we end up with a nice song, cafecito para dos. Bye, bye. Chao, gracias. A ti. A ti. Y yo que no quería entregarme ni meterle corazón pero qué bonito fue encontrarte que pasará lo que pasó que seas mi compañero y confidente, eso me encanta.